Marcha en Berlín contra el antisemitismo y en apoyo al rabino que fue apaleado la semana pasada probablemente por un grupo de jóvenes de origen árabe. Daniel Alter fue insultado y golpeado el pasado martes en Berlín por cuatro jóvenes en presencia de su hija de seis años a la que amenazaron de muerte.